Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy les venimos a traer un pequeño update que va a tener la campaña de los no muertos Hoy les vemos a mostrar solo la update en el capítulo 8 de Bajo el cielo ardiente Que son unos nuevos diálogos que va a tener el rey ex anime que va a tener durante gran parte de la campaña de los no muertos Va a tener también en la campaña humana y en las del trono de hielo también, como nuevos diálogos Además de un nuevo agente que se une junto a Manoroth, que es el señor de... Bueno, un guardia del apocalipsis llamado Kazak, ahora su título no me acuerdo, pero el título está puesto en el juego, así que vamos a mostrarles Bien, en la primera cinemática no hay ningún cambio, así que lo podemos saltear, ahora miren el inicio Esto está mejor ¿Qué debo hacer? 3, 2, 1... ahí viene ¿Ves? Ya cuando los humanos empiezan a mandar las tropas, el rey ex anime a través de la Fromux ya le empieza a decir a Arthas que... Vamos, que tiene su primera prueba pues Lord Arthas, nuestros exploradores encontraron una reserva de minas terrestres Goblin Excelente Por cierto, esto lo menciono ya que se vio No se ve la fuente, pero es porque no tengo puesto el modelo en mi modo Pero en realidad acá se va a ver Se ve la fuente del poder, que en el reino del caos no existe, así que está el modelo importado Pero que no tengo las texturas porque soy un bobolón Bien, ahora vamos a esperar a que llegue Kazak También, como otras novedades, tenemos la fortaleza de Arthas Una base única que no podemos crear Que tiene 69-80 daño caos Y que si nosotros actualizamos una sala de la muerte, se va a transformar en una ciudadela negra No se va a transformar en una fortaleza de Arthas Que bueno, es el mismo modelo, solo que es más grande y tiene diferente daño Para que lo vean, vamos a hacer así Para que se termine de construir Y les mostramos Como pueden ver, tiene 49-60 Y daño perforador Esta tiene 1000 puntos más de vida y tiene daño caos Y tiene más defensa 5-10 El dolor de la derrota al fin de la tercera guerra He esperado demasiado para vengarme Ahora la sombra de la legión se precipita sobre este mundo Es cuestión de tiempo para que su inútil creación Desaparezca Excelente Y aquí tenemos a Kazak Un héroe aliado, legión ardiente, nivel 10 Que nos va a estar apoyando en estos últimos minutos También lo podemos mover Un poquito Un poquito se lo puede mover Estoy viendo que el texto no desaparece Me parece que voy a tener que revisar eso Pero bueno, la cosa es que si ponemos K Isk También tengo que ver el tema de De la animación Pero bueno, Kis se va para la izquierda Ponemos K Derch No, era K Derch Y Kazak se mueve para la derecha Y si ponemos K Front O K Front K Friend Era Ahí está K Friend Kazak se viene Hacia el frente Y básicamente podemos elegir Que lado queremos que Kazak vigile Kazak Señor de la fatalidad Ese es su título Como guardia del apocalipsis Él es el señor de la fatalidad Y aquí lo tenemos Un modelo bastante, bastante hermoso Bastante de élite Que está en los últimos momentos Básicamente apoyando De hecho salen las novelas de WoW Sale que Mientras Keltuzad iba invocando el hechizo Iban saliendo más y más demonios Hasta que empezaban a salir Los grandes demonios de la legión Entre ellos Kazak y Manoroth Por lo que cada vez los humanos No podían hacer nada Este video es que los tengo WoW Para poder mostrarlo tranquilamente Y que lo puedan ver Así que decidí añadir Tanto a Kazak como a Manoroth Ya que son personajes Que en realidad Si salen gracias a la invocación De Keltuzad Antes que Que el mismo Archimonde Y ahora en unos minutos Tendría que llegar Manoroth Que al igual que Kazak Podemos elegir Que esto es algo nuevo Manoroth ya estaba Pero ahora también podemos elegir Que lado queremos que vigile También La acción que hace Es la acción Hace la de mover Hace la de atacar O sea que si se encuentra Algún enemigo Mientras se mueve ese lugar Lo va a atacar No es que va a ignorar el resto Y va a avanzar hasta su punto Hasta llegar al punto Y recién ahí va a luchar No, no, no Sino que si se encuentra Alguien de frente Le va a pegar Si te complace También estoy pensando En sacar una versión Campaña personalizada Que sería una versión TFT De esta campaña Para que En la cual Sylvanas tendría Las mismas habilidades Que tienen las Sylvanas Vanshi de Rafforged Que son El rugido Del señor del foso Y las otras tres habilidades Son las mismas Que tiene Sylvanas Como Como Forestal oscuro Así que bien Hagamos una pausa Hasta la llegada De Manoroth Y aquí llega Manoroth Les voy a cambiar igual La casa El sistema De los estadísticos Para que no tengan Las mismas Ya que está usando El modelo De Manoroth Pero bueno Con Manoroth Es lo mismo Ponemos Manoroth Derch Y Manoroth Se mueve a la derecha Ponemos M Friend Y Manoroth Se mueve al frente Ponemos M Isk Y Manoroth Se mueve A la izquierda En mi caso Lo voy a hacer A la derecha Y Manoroth Va Y se coloca A la derecha Tranquilamente Sin prisa Sin pausa Ahí De chill Tranquilito No lo corre nadie El señor del foso Pero bueno Si Les voy a cambiar Las estadísticas Porque Están iguales No tienen que estar iguales El casa Tiene que ser Un poco más Débil Porque si Es el señor De la fita Le da todo lo que vos quieras Pero Manoroth Es Manoroth Y ahí está Se van Go Esto tiene que ser Y ahora ¿Qué pasará con nosotros? Ten paciencia El joven Caballero de la muerte El rey Exan Y me sabía Que esto ocurriría Puede que aún tengas Un rol que desempeñar En su plan maestro Y los últimos Dos nuevos diálogos Del rey Exanime Un destino mayor Te espera Poder Tienes que volverte Más poderoso Para servirme Tengo que ajustar Tengo que ajustar Tengo que ajustar el segundo Que por alguna razón No quiere salir Así que Bueno XD Bueno Es un pequeño bug Que tengo que arreglar Luego el resto De Azeroth Sucumbirá Ante el poder De mi ejército Pero bueno Detalles Que hay que solucionar Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Muchísimo El video del día de hoy Si es así Revienten el botón De like para más Y nos estaremos viendo En un próximo capítulo Adiós Adiós